Mijo, ya levántate, vámonos al centro. Oye, mijo, aprovechamos estos días que vas a tener de descanso de la escuela. Aprovechamos que te vas a quedar conmigo, pero vamos a subir la tiendita. ¿Me cayó mal? Sí, pero vas a obedecer. ¡Suscríbete al canal! ¿Me compras uno, por favor? ¿Me avisa el fútbol? No vamos a comprar nada, para que no vamos a comprar nada. Tenemos que entrar a comprar primero, pero de juguete no vamos a comprar nada. Vamos a entrar a la tienda y a comprar lo que necesitamos. Mijo, Mijo. No me gustan No me gustan No venimos a comprar juguetes Venimos a comprar lo que necesitamos Pero me gustan No podemos comprar eso ahorita porque estamos comprando lo que necesitamos no ponlo en su lugar ponlo en su lugar hola hola ¿me compras este? es uno diferente ya le dije que no podemos comprar ahorita juguetes venimos a agarrar lo que necesitamos ¿esto está más chiquito? la lista en la lista traemos todo lo que vamos a comprar papi y no podemos comprar eso ok ponlo en su lugar papi ya le dije desde un principio que no vamos a llevar todo el material no más papi papi ya le dije que no ya tiene que ir a cargar las bolsas porque ya nos vamos ya no más ok vámonos para cargar las bolsas y vamos papi ya le dije que ya no más me voy a comprar todas ya para él ¿sí? me compré solo para él ven no más me voy a comprar nada Ustedes ven que tenemos que trabajar para ganarnos lo que nosotros querés. Eso es el ejemplo que quería decir. Gracias, thank you. Thank you porque me ayudaste. Gracias.